En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. Tengo que ocuparme, lamentablemente, de una circunstancia personal de las que nunca quiero ocuparme cuando estoy hablando como periodista. Pero es que ayer salió en los medios de comunicación y en medios de comunicación de tan vasta audiencia como el que dirige Julio Sánchez o como el que dirige el señor Arismendi para decir que el Consejo de Estado había confirmado la sanción que me impuso hace ya 13 años el Procurador General de la Nación. Atendiendo el Procurador de entonces, es decir, el mayor, el señor Maya Villazón, a quien yo llamo El Tartufo, por el parecido que tiene con el inolvidable personaje de Molière, El Tartufo. Muy bien, pues esa noticia, la noticia era que había sido confirmada por el Consejo de Estado la resolución en mi contra, esa noticia era falsa. Yo no estoy pendiente de esa noticia ni me interesa y algunos dicen que es que estoy esperando que se me levante esa sanción para aspirar a la presidencia de la República. Nada de eso es verdad, ni tengo ningún entusiasmo, ni ningún interés, ni ese es mi asunto en absoluto, pero no importa, no importa. Lo cierto es que la noticia fue falsa. ¿Y de dónde salió la noticia? Hechos, los análisis correspondientes, Julio Sánchez Cristo dice la verdad y dice que la fuente de la información fue la Contraloría General de la República. Luego es Maya Villazón, el mismo Tartufo, el mismo que está ejerciendo indebidamente la Contraloría General de la República porque tiene más de 65 años, el mismo que fue reelegido Procurador General de la Nación, poniendo como condición la condena que hizo en mi contra, el mismo que fue reelegido extorsionando a los senadores de la República y diciéndoles en una reunión muy tormentosa que o bien lo votaban por él para la reelección o bien les iniciaría un proceso administrativo en su contra para que les pasara lo mismo que le había pasado al ministro Londoño. Ese sujeto, ese es el mismo, el mismo que tiene que dar ciertas explicaciones sobre el manejo de sus bienes y sobre ciertas demandas que tiene contra el Estado, ese mismo es la fuente de una noticia falsa, la noticia falsa de que había sido confirmada la resolución en mi contra. Lo que puede suceder, a mí no me extraña que suceda, pero tengo la obligación de contarle a mis oyentes por qué motivos fui sancionado. El primero, porque me opuse y me enfrenté al juez Suárez Baca cuando quiso darle libertad a los Rodríguez Orejuela en condiciones absolutamente ilegales. Ellos acababan de llegar a Cómbita, llevaban dos semanas en Cómbita cuando el juez Suárez Baca consideró que tenían muy buena conducta y que por eso se podrían ser beneficiarios de una libertad condicional. Eso cualquiera comprende que es una atrocidad. Segundo, les da la libertad condicional sin preguntarle a ninguna autoridad del país y contra ellos hay otras sentencias vigentes que tengan que ser cumplidas antes de ofrecerles un subrogado penal, ese subrogado penal que se llama la libertad condicional. Y tercero, en las sentencias que se estaban cumpliendo y que se habían cumplido en parte, en lo que se refiere a la detención física, la detención intramural, no se estaba cumpliendo en absoluto en las multas. Una sentencia de esas tenía multas por 150 mil millones de pesos. ¿Y saben ustedes cuál fue la caución que le puso el juez Suárez Baca a los Rodríguez Orejuela para darle la libertad? 10 millones de pesos que pagaron en efectivo. Eso me pareció un prevaricato, así lo dije. Y por decir que eso era un prevaricato, pese a que por orden del Consejo Superior de la Judicatura rectifiqué la noticia y dije que por orden judicial decía que el juez Suárez Baca era una maravilla de juez. Entonces el Procurador General de la Nación me castiga con 12 años de inhabilidad para prestar cualquier servicio público. Pero no contento con eso, busca otro expediente. Ese le pareció poquito. Y entonces encontró que yo le había pedido a un colega mío, al ministro de Transporte de entonces, Andrés Uriel Gallego, que cumpliera una sentencia del Consejo de Estado que no estaba cumpliendo en favor de unas firmas italianas que yo había representado efectivamente seis o siete años antes, es entre seis y siete años. No tenía nada que ver con ellos. No tuve nada que ver con el proceso arbitral que llevó a la condena del Estado. Pero sí, había una sentencia del Consejo de Estado que se tenía que cumplir. Y la falta de cumplimiento estaba generando el pago de unos intereses moratorios que calculados en el proceso que se adelantó en lo contencioso administrativo daban como resultado 44.5% anual. Escuchen bien, la tasa moratoria que estaba pagando el Estado era del 44.5% anual. O sea que prácticamente en dos años, en dos años y tres meses, se duplicaba el capital debido. Entonces dije, esto no hay derecho. Estamos perdiendo la fama. Estamos incumpliendo la ley porque no cumplimos una decisión del Consejo de Estado y eso nos cuesta 44.5% cuando el Estado se puede endeudar al 6% anual. Es decir, ocho veces el endeudamiento que el Estado podía asumir. Y entonces, por esa razón, el Tartufo me condenó a 15 años de inhabilidad que son las que pesan en mi contra. Y ahora el Consejo de Estado tiene ese proceso. Lleva 13 años. 13 años. Hace que estoy engavetado. Y estoy ejerciendo el periodismo y lo estoy ejerciendo con las condiciones y con las calidades que ustedes, queridos oyentes, me reconocen y simplemente soy víctima de un atropello judicial. El Consejo de Estado puede decir lo que le venga en gana. ¿Qué pasó con la resolución que me condenaba por haberle dicho prevaricador al juez Suárez Baca? Que además tiene otros problemitas que explicarle a la justicia colombiana y de cuyos desarrollos no estoy al tanto en el último tiempo. Pues esa resolución ya se cumplió. Ya pagué los 12 años de inhabilidad. Y entonces queda la otra. La de 15 años por hacer cumplir una sentencia del Consejo de Estado y por impedir que el gobierno colombiano pagara intereses del 44.5% anual. Esa es la verdad. Pero como quien no quiere la cosa el señor Arizmendi dice que eso sin contar el tema de Invercolza que es una verdadera estafa. Luego para el señor Arizmendi y dicho en público yo soy un estafador. El señor Arizmendi que sé muy bien en qué fuentes nutre sus puntos de vista no sabe que fui absuelto por la justicia penal en sentencia ejecutoriada donde dice que no hay duda de la buena fe con la que actúe en el caso de Invercolza. Invercolza que es la inversión más brillante que tiene Ecopetrol. ¿Por qué no venden Invercolza? Porque queda presente que es la más enorme ganancia que Ecopetrol ha tenido en su historia. Porque en unos pocos meses de gestión en la Junta Directiva logramos recomponer el paso de Invercolza darle mayoría en una de las compañías en la que era minoría y eso se disparó y los dueños de Invercolza es decir Ecopetrol y un sector privado no tengo una acción en Invercolza por supuesto están ganando dinerales enormes fruto de una gestión maravillosa y perfectamente limpia. Esa es la estafa mía. La estafa mía es haber enriquecido Ecopetrol y haberme comportado de manera que los jueces penales han dicho que fue un comportamiento perfectamente legítimo. El señor Erismendi no me puede decir estafador y si me dice estafador está incumpliendo una sentencia en mi contra y eso es un delito de calumnia que yo no tengo ningún interés en llevar a los jueces pero la llevo a los jueces si es necesario. Si el señor Erismendi insiste en que yo he cometido un delito de estafa y que yo soy estafador me lo tendrá que probar ante los jueces de la república. Esa pues fue la noticia eso es lo que tengo que contarle a mis oyentes y sigo pendiente de que el Consejo de Estado me desengavete y diga dentro de un mes o dentro de un mes y medio o dentro de un año o nunca si tuvo razón el procurador castigándome porque pedí a un compañero de gabinete por carta membreteada escrita firmada yo no hago cosas por debajo de la mesa que cumpliera una sentencia del Consejo de Estado si al Consejo de Estado le parece mal hecho que un ministro pida que se cumpla una sentencia del Consejo de Estado pues que lo diga que lo diga y si le parece que el Estado debe pagar intereses moratorios del 44.5% perdiendo fama y perdiendo el dinero pues que lo diga que lo diga me tiene sin cuidado ¿de dónde vino la noticia? de la Contraloría General de la República es decir el mismo Tartufo el hombre que a los 68 años de edad está desafiando el principio de que no puede haber servidores públicos con más de 65 el mismo que es demandante contra la nación por la terrible desaparición de su esposa la cacica ese mismo sujeto que se hizo reelegir en las condiciones en que se hizo reelegir es la fuente de la noticia esos pues son los acontecimientos a los que lamentablemente me tengo que referir las explicaciones tienen que quedar claras y al doctor Arismendi le quiero decir que estudie mejor las cosas y que le pregunte al presidente de Ecopetrol cuál es la evolución que ha tenido el negocio de Invercolsa que quería vender a menos precio ¿a quién? no se sabe cuando yo como expresidente dije entonces yo a ese precio compro un 20% de las acciones con un crédito que adquirí en el exterior y que desde luego no he podido pagar porque recibí la exacción de esas acciones entonces esa es la situación y veremos si el señor Arismendi desafía la realidad de Invercolsa y desafía una sentencia judicial ejecutoriada donde dice que mi conducta fue perfectamente transparente y que de mi buena fe no puede dudarse si a pesar de eso el señor Arismendi persiste en lo que anda tendré que llevarlo ante los jueces mucho me dolería y me molestaría porque no lo quiero hacer por mil razones que ahora no voy a explicar pero no soy estafador no cometí estafa el gran negocio de la vida de Ecopetrol fue Invercolsa y la conducta mía fue transparente lo dicen los jueces penales cuyas sentencias obligan a todos los colombianos inclusive al señor Arismendi esto es todo por hoy en el Banco Popular sabemos que los colombianos ahorran para decirles siempre se puede a sus propósitos por eso queremos premiarlos con el ahorro ganador que les da sin rifas ni sorteos premios como licuadoras carpas bicicletas teatros en casa tablets y muchos más con las cuentas de ahorros y CRT's del Banco Popular siempre se puede ganar rentabilidad y fabulosos premios sin rifas ni sorteos conozca más en BancoPopular.com.co Banco Popular somos Grupo Aval vigilado Superintendencia Financiera de Colombia aplican condiciones y restricciones la presencia a la presencia de la presencia de la presencia